Aplausos Señores jurados, mientras nuestros espectáculos se ubican, les recuerdo, les recuerdo, el miércoles, el miércoles acabamos esta ronda, digámoslo, y vamos a hacer un programa de repechaje. Ustedes piensen cuáles son los espectáculos, los actos que más les gustaron y que no pudieron pasar la vez pasada, los vamos a tener acá en un show, cara o sello. Pero es importante aclararle a la gente, Santi, que no es que vamos a hacer un programa de repechaje para devolver una cantidad de actos, sino que vamos a escoger los que más nos gusten y de ahí vamos a sacar un par de posibles finalistas, así que tienen que venir con actos a matar. Bueno, y vamos al momento difícil de esta noche, hoy lunes nos vamos con los votos y los vetos. En esta ocasión el veto lo tiene Paola. Y vamos a elegir de una vez, Alejandra. ¿Cuáles son los dos actos que deben continuar en Colombia Tiene Talento? Bueno. No tengo la menor duda, para mí es un sí esta noche para Chanchiro. Chanchiro, ojo con lo que te dije. Te doy el sí porque quiero ver mucho más de ti y me quiero divertir. Y eso es un gran talento lograrlo. ¿Cuál es el siguiente, Alejandra? El siguiente acto, bueno, vi cosas que me gustaron, por ejemplo, el acto de la pareja lírica estuvo muy, muy bien, es de un altísimo nivel, pero siento que tenemos ya varios de esa categoría y siempre he dicho, me gusta la diversidad. Por esa razón le voy a dar un sí a un acto que considero que tuvo esfuerzo, que mejoró en comparación a la primera ronda y que me parece que es un ser humano que valdría la pena darle una oportunidad. Para mí es un sí para Michael Jackson. Gracias, Alejandra. Manolo, ¿cuáles son los dos actos que deben continuar en Colombia Tiene Talento? ¿Cuáles son los dos actos que deben continuar en Colombia Tiene Talento? Para Talento Breaking. ¿Quién más, Manolo? Y para mí es un sí para Albeiro Urazano. Gracias. Muchachos, muy amables, muchas gracias. Paola, necesitamos saber cuáles son los dos actos elegidos esta noche. Si quiera hay repechaje, porque se me quedaron por fuera unos muy buenos. Me voy a ir por Sensación, para mí es un sí para Chanchiro. ¿Quién más, Paola? Me encantan estos tres actos, son muy, muy buenos. Me tengo que ir por el que marcó una diferencia con respecto a su audición y por eso me voy con Michael. Ok, dos elegidos, Michael, Chanchiro, hoy lunes. Mañana no se pueden perder, Colombia Tiene Talento. Y esta noche después, ¿dónde está Aliza? Que cada día está mucho mejor. Solo acá, por nuestra tele. Nos vemos, gracias.